No podemos seguir como vamos. Aumentos de impuestos, malgastos, pensiones millonarias y falta de liderazgo. Mi compromiso es de rebajar impuestos para que usted se quede con más de su dinero, disciplina fiscal para terminar con el despifazgo y verdadero liderazgo que le responda a usted. Si prefiere más de lo mismo, yo no soy su candidato. Si quiere un nuevo rumbo, le pido su voto para ser su alcalde. Muchas gracias. Julio Robaina. Respeto. Reformas. Resultados.